¡Corre! 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 ¡Que estamos al aire! Cuando te encontras con tu mamá y vine con mi esposa y con mi hijo, el mayor, te digo, ves la película de tu vida. Ver la película de tu vida en Blanco y Negro, así en etapas, es emocionante, es terrible. Que me hablaba mucho en su panza, que me hablaba mucho todos esos meses. Y yo le dije que había hecho mucho. Faltó un ratito nomás. Porque estos años fue un ratito, pero eso es lo más importante que fue tener. Es tarde. Y no es poco. Y digo, bueno, esto se hace así. Y lo llamé a los dos y estábamos acostados. No es demasiado juventud acumulada porque no vamos a bajar nunca los brazos. Gracias. Durante estos últimos años se han ido consolidando la memoria, la verdad y la justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales, se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones. Gracias.